El escenario higiénico epidemiológico se complejiza en el municipio de Manzanillo al continuar el incremento de casos positivos a la COVID-19. Colas y calles centrales de la urbe muestran los coloridos rostros de la irresponsabilidad y el descuido, combatidos ahora con más firmeza. Ante el incremento de los casos positivos en Manzanillo, hay personas que sí nos cuidamos y nos protegemos, pero hay otras personas que no les interesa. Hay mucha gente que no se cuida, aparte de eso hay que cuidarse, ¿comprendes? Aparte de todo eso hay que cuidarse, ya tú cómprate lo que vas a comprar y ya no salga más a la calle. Las personas no tienen percepción del riesgo, mira cómo están, y en todas las escuelas que usted va es lo mismo, la misma gente y la misma gente y la misma gente, y no es posible, y siguen apareciendo casos y esto se va complicando más. Porque esto permanece así y hay personas que no les interesa, están una arriba de otra. Hay quienes sí nos cuidamos y nos apartamos, pero la gran mayoría no tiene, es decir, que no se le ve esa preocupación por protegerse de esta enfermedad. Se está cumpliendo con las medidas, todo. ¿Crees que todo está bien? Todo está bien, todo. Ante esta realidad objetiva, la provincia de Granma se enfrasca en prevenir nuevos contagios y evitar su propagación. Ello demanda un pensamiento proactivo y la colaboración de todos para su cumplimiento cabal. William Sánchez y Daniel Velázquez, en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!